Todos estos resultados de estos operativos se van a comenzar a dar a conocer. Allá en el sector de la colonia Las Brisas, en el occidente de Cofradía, en el sector Cofradía, Cortés, se ha detenido, dice, al ciudadano Gustavo Adolfo Velázquez Melgar, alias El Chino, supuesto líder de la Mara MF en posesión de un fusil de asalto AK-47. Y al joven Elvin Nahum Hernández, también supuesto integrante de la MS, 17 años. Qué tremendo, todo el mundo está armado aquí, pero uno propone desarme y más bien se ofrecen sacarlas AK-47.